La parroquia San Benito Abad de Yepes acoge este sábado la celebración del Día de la Virgen Madre. El Secretariado de Migraciones celebra este encuentro en el que está previsto que participen cerca de 500 personas de 50 nacionalidades. El señor arzobispo de Toledo les acompañará y presidirá la Santa Misa que comenzará a las seis y media en el Templo Parroquial. El Secretariado de Migraciones del Archidiócesis atiende a 62 familias inmigrantes en la ciudad de Toledo. Este secretariado pretende ayudar a todos aquellos que llegan a nuestro país acompañándoles y haciéndoles sentir parte de una misma familia que comparte la fe y la confianza en un solo Dios. Y por ello este sábado celebran por cuarto año consecutivo el Día de la Virgen Madre. Es una fiesta religiosa que une a personas de distintas nacionalidades en torno a dos actos importantes. Uno es la Virgen Madre de todos y otro es la celebración del Día de la Madre, que en cualquiera de los países, de una manera u otra, tiene bastante importancia y trascendencia. La Parroquia San Benito Abad de Yepes acoge este sábado a partir de las cuatro de la tarde la celebración del Día de la Virgen Madre, un encuentro en el que está previsto que participen cerca de 500 personas de 50 nacionalidades diferentes. El año pasado nos juntamos unas 350 personas y creemos que este año vamos a superar esta cifra. Están colaborando de una manera muy activa todos los voluntarios, algún catequista, voluntarios de Cáritas de la Parroquia de Yepes, para organizar este evento. A las cuatro de la tarde será la acogida y después los asistentes recibirán una catequesis sobre la Virgen en los salones parroquiales. A las seis y media comenzará la Eucaristía en el Templo Parroquial, que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo. Y por último el festival con el que finalizará este encuentro y en el que podrán disfrutar de los bailes típicos de la zona, con la participación del grupo de coros y danzas de Yepes.